Hola, soy Remy Bisouard, piloto de Freestyle Motocross, franceses. Nos vemos el 10 de septiembre en Tijuana, estalló caliente para los Six Pilots. Vamos a tener una noche de locura con algunos nuevos saltos y entonces va a estar una locura. Nos vemos ahí, compra tu entrada y empezamos la fiesta. Un saludo a todos.